¿Qué tal chicos y Herrier? Bienvenidos a episodio 3 de War Tales, vaya juegazo, por cierto, vaya testamentos, ¿no? Alguien me puso una biblia, literalmente, una biblia en el capítulo anterior. Bueno, muchas gracias, me la leí entera, gracias por los consejitos. Vamos a hacer una cosa. Antes de nada, quiero ir aquí, ¿vale? El marido infectado, a buscar al tío de la plaga, ¿os acordáis? Que estaba infectado y vamos a intentar curarle, porque he comprado el frasco este, cura para la peste, y quizá podamos resolver su quest, a ver, curándole, ¿sabes? Carpa, rata, no, abandonar. Por cierto, me habéis dicho que ponga al ladrón, ¿dónde está? Aguasón, aquí, ¿es así? Entonces, él como que limpia los objetos robados, ¿no? Ah, amigo. Y, por ejemplo, aprendiz. O sea, ¿puedo asignar gente? Amigo. El cocinero, vale, aún no tenemos, novatilla. Robin. Novatilla. ¿Qué pasa si les pongo en la hoguera? O sea, ¿pasa algo en la hoguera? Bueno, o sea, asignarles cambia algo, quiero decir. Aparte de las bonificaciones que dan. Asignado ladrón. Vende los objetos robados durante los descansos poco a poco. Asignado manitas. Producción de dos durante cada descanso. Compañero asignado. Genera una felicidad durante cada descanso. Vale. Reduce el consumo diario de alimentos de la tropa en dos. Vale, ok, 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 ok. Eso no lo sabía, ¿eh? Asignar gente no tiene ni idea. Gracias por el consejito. Vamos a ir al pavo ese, el de la peste, tú. A ver si le curamos. Igual se resuelve la quest curándole, ¿eh? Y nos dan algo. Por cierto, hoy sí que vamos a jugar a esto. ¿Vale? A muerte, a full, en directo. Hoy vamos a darle caña. Estos días he estado jugando al Mage Seeker, un poquito al LOL y demás. Pero hoy sí quiero darle bastante caña a esta mierda, ¿vale? Por lo cual, si queréis veniros al directo, no es ahora mismo. Este vídeo lo publicaré sobre las 3 de la tarde. Yo abro directo a las 6, 6 y media. Por lo cual, calculad, ¿vale? Tres horitas después de que se publique esto estaré en directo. 6, 6 y media hora de España. Y listo. Por si queréis veniros y ayudarme, ¿vale? Gran Arrabio. Gambesón valioso de al azar. Esta hacha le viene bien a él, ¿no? Fuerza más 2. Fuerza más 7, dame eso. Y esto, guardia 3. Esto es una armadura intermedia. 13 de guardia, 22 de armadura. Intermedia. Ligera. Intermedia, 14, 26. Pesada. Básica. Pero tú no puedes llevar intermedias, ¿verdad? No. Ok, pues nada. Y esto, por cierto, esto lo vendo, ¿verdad? Baratija. Baratija. Gente, estas cosas que son baratijas... Las puedo vender y ya está, ¿no? Hala, por culo. Yo creo que sí. Hostia. Brutal, ¿no? Ragnar. Estarás contento. A ver. Esto me daba... El otro me da mutilación. O sea, pierdo mutilación y gano destrucción. 11, hemorragia con... Vale. Esto pega 14. Golpe crítico garantizado contra las unidades envenenadas. Las hace retroceder un metro. Espera. Corred, corred. No puede correr. Ah, que hay que descansar. Vale, vamos a descansar primero. No quiero gastar cosas crudas, tío. Con carne de oso. Voy a gastar el pan. Descansar menos uno. Si descansas ahora, tu tropa será infeliz. Menos uno de requisitos de comidas no cumplido. ¿Por qué? Ah, la bebida. Tienen que beber. Qué puercos. Bueno, pues dale. Tu compañero están felices porque salen rojos, chicos. Y dos cosas de estas. Vale, fantástico. Quería vender el hacha esa. Vale, se ve bien. Estoy grabando, tengo audio. De puta madre. Este, Torus. Ejecuta... No. Ah, podemos reclutarlo. I will eventually... What? Torus se unió a tu tropa. Infección. Esta unidad está infectada con la peste. Solo puede comer carne y se arriesga a perder la cordura si está hambrienta. Ah, pero le puedo curar. Ajá. Ah, pues tenemos nuevo colega. Torus. Torus no. ¿Cómo le llamo, tío? Apestoso. Apestoso, ¿no? Y es un bruto. Es un guerrero. Es un guerrero. Es el único guerrero que tengo, ¿no? Yo tenía un hacha... Oh, yo tenía un hacha a dos manos. A una mano que conseguí antes. Bueno, no pasa nada. Fuerza. Hostia, de 5 a 6, de 6 a 8. Brutal. Por cierto, sí, le voy a dar planes de carrera, ¿vale? Es que alguien me dijo, dale los planes de carrera. ¿Yo qué cojones es planes de carrera? Y luego me di cuenta que era esto. Me lo explicaron, ¿vale? En el tocho de ayer. Esto es para poner bien los puntos, ¿verdad? Gasta influencia para añadir un punto, una actitud al subir de nivel. Esto es buenísimo porque creo que puedes, cada vez que subas de nivel, darle lo que tú quieres y le puedes dar hasta dos puntos gastando esto, ¿no? Me parece brutal. ¡Eh, un momento! Cáñamo. Inspeccionar. ¿Inspeccionar el qué? ¿Qué hay ahí? Vale, ¿la mujer qué dice? Que el gran ojo, que no sé qué. Vale. ¿Todos los han subido de nivel otra vez? Ah, que hay que seleccionar. Vale. Perdón. Esto me gusta mucho. Inflige tres años a todas las unidades de la zona. Ataco una vez. Por cada enemigo en la zona. Todos aliados combatiendo ganan contraataque. Eh, voy a ponerle esto. Brutal eso, ¿eh? Vale, pues gente, ya somos siete en la compañía y tú vas a ser el cocinero. Hostia, que el tío de la peste sea el cocinero me da un poco de cosa, ¿no? Constitución. Además ganas vida en la Constitución. Bien. El tío está fuerte, ¿eh? Y level dos. ¿Qué hay aquí? Carnero, Lucio, tratado sobre la peste, pelota de pelea. Vale, me gustaría robar eso. Gente, si ganamos un puntito de esto, ¿qué pasa? Ya no lo atrapan cuando se le descubre robando. Ya no lo atrapan cuando se le descubre robando. Experimentado. Puede robar objetos y abrir cerraduras. Reduce la cantidad de sospecha obtenida de todas las fuentes y ya no lo atrapan cuando se le descubre robando. Libro que trata sobre la peste. Me lo leo ya, ¿no? Gente, me va a perseguir. A ver. Estás en busca y captura por las siguientes razones. Robo en granja forestal, robo en mina de sal de natal. Hay que bajar todo eso rápido. Planas de carrera. Eso no. Y eso tampoco. Vale. Me da igual, busca y captura. Si salimos de los caminos, estamos bien, ¿no? Vale, pues gente, por aquí, ¿qué tenemos que hacer? Torre abandonada, el hombre encadenado. Ah, vamos a lo del hombre encadenado. Eso nunca lo hice. Me acaban de pierdas los jabalíes por el camino. Yo he pegado un grito. O sea, he pausado la grabación. Vamos a pelear, coño. Cuatro jabalíes. Somos siete. Les metemos una paliza, ¿no? Están en barro, además. Ah, no. Yo estoy en barro. ¿Cuántas veces tienen? Ah, tienen 22 de vidas. Son unos mierdas, ¿no? Vale, novatilla por ahí. Lethank. Ragnar. Vale, Hood y Robin. Os vais a quedar aquí. Aquí y aquí. Así, ¿no? Vale. A ver, Lethorus. O podemos empezar por aquí. ¿Quién va a atacar primero? Este de aquí. Pues mira, Lethank. ¿Te lo cargas? No. Ah, pues sí. Let's go. Vale, tú aquí. Buen golpe. 27, mamá. Eh, estoy haciendo muchísimo daño, ¿no? Lanzamiento cuchillo. 6 a 12. ¿Cómo hace tanto daño? Esto cuesta dos. No me gustaría gastar dos, tío. ¿Quién me queda por...? Este y este, ¿no? Quedan estos dos. Tú ya has gastado turno, tal. Vale. Oye, ¿por qué pego tanto? Ah, por el impulso, claro. ¿Quién va a atacar ahora, por cierto? Aquel. ¿Cuánto pegas? 5. Destrucción. ¿Qué daños, no? Me pegó muchísimo, ¿verdad? Ganancias. Animal muerto, no. ¿Qué significa dieta correspondiente, chicos? Cerdo. Colmillo. Uh, colmillos. Esto es una divisa, ¿os acordáis? Animal muerto. ¿Puedo cocinarlo, el animal muerto? Restos de animal. Vale. Reparar. Le han roto un poco la defensa, pero estamos bien. Durante el próximo descanso tendrá que pagar. Ok, sin problema. Vale, tengo que tener cuidado con eso, ¿eh? Con la guardia. ¿Cómo subo hasta la torre, por cierto? Vale, está bajando esto. Supongo que si baja a 99, me quita la estrella, ¿no? Corred, coño. Ha bajado la estrella. Vale, aquí... Mira, ha subido el pony de nivel. La capacidad de carga aumenta en 10. Esta unidad ahora puede luchar y llevar armadura. Golpe crítico, constitución. Deberíamos subirle esto, ¿verdad? Gente, ¿por qué no...? Plan de carrera, a ver. ¿Puedes gastar influencia para añadir una...? Ah. ¿Y si hago así? Ok. Uh. Uh. Ah, qué guapo los planes de carrera. Vale, pero renta a pelear con el pony. ¿Cuánto pega el pony? 6 a 8. Tiene 40 de vida. Yo creo que no está de más, ¿no, chicos? Prefiero la carga, realmente. Prefiero la carga. Luego buscaremos otro animal de batalla. Torre abandonada. Espérate, vamos a guardar la partida. Vale, torre abandonada. Aquí no hay nada interactuable. Cáñamo. Vale, ¿qué hacemos? Le liberamos, supongo, ¿no? Vamos a liberarle, tío. Gracias. Trabajaré para cualquier éxito para el conde La Heart. Soy un excelente artesano, ¿sabéis? Puedo hacer maravillas. Y ando con vosotros para que vea a mi futuro jefe. Puede que no tenga el oro para pagaros, pero en momentos como estos imagino que pagará generosamente por un hombre de mi talento. Vale. Ahora sigue a tu tropa. Vale, creo que no me debe ver la guardia, ¿verdad? Vale, me vas a guardar. ¿A dónde hay que llevarle? Localizar tumba de los antiguos, intermedio. Vale. Colmillos de no sé qué. Encuentro un herrero, tráelo aquí. Ah, vale, hay que ir a Stormcap, ¿no? Vale, vas por el bosque. Claro, el herrero es el que decía contrataría a no sé quién, ¿no? A un herrero experimentado, tal. Más jabalíes. Ahí se me queda. Mierda, la guardia. ¿Están viendo por mí? ¿Están viendo por mí? Hostia, está rodeado de guardias esto. ¿Gente, vienen a por mí? Vale, vamos a ver a los jabalíes. Están viniendo de cara por mí. ¿Dónde estamos? Aquí. Dieciocho. Son muy débiles, ¿no? Novatilla, Ragnar, aquí por aquí. Los dos arqueros por aquí cerca y poco más, ¿no? Vale, de tank. Bueno, prefiero pegar con el tocho, con Ragnar. Uf. ¡Qué bestias, Ragnar, tío! ¿Quieren huir? ¡Quieren huir ya, pobrecitos! Ok. Tú no. ¿Tú llegas? No llegas. ¿Y tú? Tú sí. Vale. Captura. Ah, cuando a un enemigo le quede menos de la mitad de la salud, usa cadenas o cuerdas para capturarlo. Coloca una de tus unidades junto a un enemigo en combate para intentar capturarlo. ¿Cómo hago eso? Mover. No. Noqueo. Noqueo un enemigo mientras está combatiendo con un aliado. Se le hará prisionero después del combate. ¿Y para qué quiero prisionar a un jabalí? Ah, para que luche conmigo, ¿no? Capturado. Tirano. Anda. A ver. Jabalí nivel 1. Gente, ¿le puedo liberar? ¿Le puedo liberar? No le quiero. Hostia, ¿cómo le libero, chicos? No puedo, ¿no? Inspeccionar. No puedo liberarle. Ah, descartar. Vale. Estaba probando eso, simplemente. Por eso, ¿qué es tirano? La fuerza de voluntad aumenta en 2 siempre que haya prisioneros en la tropa. ¡Hondo! Vale, tengo que tener cuidado aquí. Joder, otro de estos. Pero bueno, ¿cómo hago esto, gente? No paran de venir a... What? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Polito, esa torre creo que no la he explorado nunca. ¿Y esos? Y esos son los que venían a por mí, ¿no? Esos. Polito, esta torre no la he explorado jamás. Vale, quieren descansar. Y les toca pagar, ¿no? Pagar. Vale. ¿Qué hacemos? Es que me gustaría guardar cosas para... Cocinar, ¿sabes? ¿Por qué somos demasiados, tío? Más experiencia, nivel de peligro... Dios mío, acabo de dar un montón de comida. Hostia, acabo de gastar un montón de comida. Mi madre. Tu tropa está más estructurada. Ahora puedes nombrar a uno de tus compañeros como teniente. A ver. Nombrar teniente, 100 de reputación. Salarios más 2. Voy a poner de teniente a novatilla. No, novatilla es la eterna... Ragnar. Será la eterna novata, ¿no? Gigante. Vale. Ragnar recibió el rango de teniente por la tropa. Vale. ¿Esto qué son? Son como ruinas, esto. ¡Cárcel! Gente, ¿qué es esto? Anda, mira. La alcaldesa ha ofrecido una recompensa por cualquier forajido capturado en la región. Debería explorar la casa de recompensas. Mira, cadenas. Me llevo un par de cadenas. Me voy a llevar dos cadenas. Por si acaso, ¿sabes? Receta, éter. La posibilidad de capturar a un enemigo aumenta un 15. Me lo voy a llevar por tenerlo. Herramientas de barbero, cuerdas... Ah, amigo. A ver esto. Reclutar. Espadachín de level 2. ¿Y tú eres? Arquera, ¿y tú eres? Ah, puedes reclutar. Te puedes traer a gente... O sea, puedes llevarte gente de aquí. ¿Quieres dejar de entrar aquí, por favor? ¡Ay! Perdón. Vale, pescar. Tío, estoy muy jodido de comida. Tengo que cocinar, realmente. Es que tengo un montón de carne cruda. Si la cocino, me hincho, ¿no? Pero... Por cierto, tenía como 800 de oro y ya me caen 500. Se supone que puedo pescar doble, ¿no? Bueno, existe la posibilidad de poder pescar doble. Vale, que no me vea la guardia. Mira, son esos de allí. Esos están buscando al prisionero. ¿Sabes? A quien acabamos de liberar. Creo. Hostia, hermano. Pero es que parece que me están viendo a lo lejos. Tío, parece que me están viendo todo el rato, ¿no? Esto va a ser muy complicado. Bueno, igual va a ser el juego a propósito. Voy a esperar a que pasen estos. Y tiro para adelante como un loco, ¿eh? Ahí erro aquí, pero paso de eso. Joder, vienen por el otro lado también. A ver. Gente. A correr. Mira que viene por ahí, tío. No. Me pillan. Me quedo a las... Me quedo a las putas puertas. Se han cansado yo también, ¿eh? Se han cansado yo también. ¡Corre! ¡He llegado! ¡He llegado! A ver. Entregar. Eh... Dale. Os pido un guerrero y me traéis un refugiado que yo de un conde hedorano. Muy bien, entonces. Tendrá que trabajar mucho. Y no le digáis a nadie que está aquí. ¡Se han cansado y no me envillaban! ¡Hostia! ¡De puta madre, tío! Vale, la forja... ¿Podemos craftear cositas? Hacha de hierro, ¿no? Esto es de una mano, ¿verdad? Hacha de una mano. Fuerza más cuatro. Dale. Joder, soy pro de esta mierda. One hell of a hammering. Logro desbloqueado. A ver. ¿Qué logro es? Crafté un hechizo de calidad superior. Vale. Experimentado. Aprender planos y forjar objetos en el rango experimentado. Ok. Más ocho, chavales. Pues esto es para Torus. Pasas de un hacha oxidada de nivel puta mierda, más uno, a fuerza más ocho, chaval. ¡Dios! 12 a 15. ¿Esto cuánto quitaba? ¿6 a 8? Casi el puto doble de daño, ¿eh? Vale, te quedas con todo eso. Brutal, chicos, brutal, ¿eh? Nada, increíble. Clínica. Aquí no tenemos a nadie que curar, pero puedo craftear cosas. Puedo craftear medicinas. Bien. Vale, que las medicinas están muy bien, tío. ¿Tú qué vendes, por cierto? Este, ven llevarme un par de frascos. Cinco frasquitos. Estaría bien para más adelante. Vale, vámonos. Y la posada. ¿Alguna misión por completar? No. Fácil, tal, tal, tal. Solo queda esta, la difícil, por pillar. ¿Y Lorrick tiene algo? Tortita de manzana, tío. Catorce de comida. Hostias. Descansar. Descansar porque tú te vas a poder recuperar y recobrar. Vale, tengo seis de seis. Estoy bien. Vale, no me atacará la guardia, ¿no? No, se han ido. ¿Vamos para acá o qué? Vale, todavía quedan muchas misiones aquí, ¿eh? La habitación cerrada. ¿Qué es eso de la habitación cerrada? ¿Qué misión era esa, chicos? Aquí. Rutas. Dos puntitos aquí. Buen pagador. Y aquí. Vale. ¿Esto qué es? La habitación cerrada. Inspeccionar. Ah, es verdad. Vale, yo tengo un... No tengo un leñador. Necesito alguien más, ¿eh? Para pillar madera. ¿Esta que quería? No es más que un simple cerradero y soy su humilde propietario. Llave adornada. Bajar. ¿Es una esclavista? Manual de trabajo. Libro que... Ah, vale, mira. Guay. Un puntito de conocimiento. Fantástico. Chicos, ¿qué rentaría ahora? Algo de aquí. De la pesca. Caserola mejorada. Eca, caserola mejorada no estaría mal, ¿no? Las recetas que otorgan bonificaciones tienen 15% de probabilidad de ser deliciosas. Hogar mejorada. Mejora las bonificaciones relacionadas con la felicidad. Puedes quemar madera para crear carbón. ¿Y el taller doble? Pillamos comida. Creo que deberíamos pillar comida, ¿eh? Sopa de Lucio. Vale, mira. Sal y Lucio. Perfecto. Esa mujer nos prometió un trabajo en esto. Y mirad, nos tratan peor que a los esclavos. Y la guardia se la vista gorda. Pero otra vez, ¿por qué alguien ayudaría a los refugiados hedoranos? No me hagáis daño si me asotan una vez más. Se ha pirado la tía. Se ha ido. ¡Me cago en Dios! Por desgracia para vosotros, saquear el sotano de un esclavista no suele ser buena idea. Ella y... Hostia, son 5 tíos. Les voy a reventar. No voy a negociar con esta gentusa. Vamos a reventarles. Hostia, ¿estoy rodeado o qué? Vale, sois basura, ¿no? ¿Este qué es? Arquero. Ok. Para el arquero me gustaría... ¿Le tank puede llegar allí? No. Le tank tiene muy poco movimiento. ¿Tú llegas allí? No. Hostia, ¿no hay nadie que llegue hasta ella? ¿Para que no pueda atacar? Vale, pues hagamos una cosa. Vamos a poner a Ragnar aquí. Y así ponemos el torbellito. Creo que le doy a los dos aquí, creo. Matón, no sé qué. Pues le tank aquí. Y no batilla... Aquí. Vale, creo que esta posición está bien. Vale. Ah, solo le doy a uno. Qué pena. Ay, no llego aquí tampoco. Qué pena, tío. No llego a estar a Melee, ¿verdad? No llega a Melee, tío. Acabo de cagarla. Bueno, me comeré alguna hostia. Eh... Dargaña. Motivación. Nada, nada. Le pega a su colega, eh. Uy. Esto... Podría matarte casi. A ver. Nice. Veneno, ¿no? Puto veneno, tío. Qué pesadilla. Uh, emboscada. Gente, frenesí. Lo one-shoteo. Dios bendito. Y este personaje, el guasón, es increíble, eh. Vale. Este se ha muerto ya. No llega. Oh, se lo ha puesto muy fácil ahí el torbellino. Qué putada. No llega tampoco. Joder. Nueva ronda. Ok. Ahora sí llego, ¿no? Vaya hostia, pegas. A novatilla. Le quitas tres crítico. Bien hecho. Novatilla, explícaselo. Obvio. Hay que matar a esta, eh. A Inés. Vaya hostiazo, chaval. Dios. ¡Pum! Este quiere huir. No. Aquí no huye nadie, eh. Tío, mi equipo está fuerte de cojones, eh. No sube nivel nadie, en serio. Reparamos. Me han roto un poquito la armadura de este. Y un poquito de este, pero poco más, ¿no? Daga de líder. Bitácora del barco. El agua y la sal se han comido las páginas y las palabras de su dueño. Vale. ¿Hemos resuelto así la quest? A ver. ¿Dónde había las misiones? Me he olvidado. Aquí. Ahorita son cerrada, completado. Vale. Y esta daga más seis. Daga más seis. ¡Uh! ¡Qué bien, ¿no? Es el mismo ataque tal, pero esta es peor. ¿Qué hace desmantelar? A ver. Desmantelar. Ah, mira. Dos materias primas y me puede dar madera y mineral. Desmontar. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué no puedo, gente? ¿Cómo lo hago? No puedo. No me deja. ¿Por qué? No sé por qué no puedo, tío. No me deja. No sé por qué. Vale. Lanzuelos me faltan también. Hostia, si no tengo mineral de hierro, tío. No tenemos nada de hierro. Por cierto, este, el rollo fantasmal este. Son criaturas fantasmales que te meten miedo. Hay que tener cuidado. Vale, se ha ido. Solo salen de noche, creo. ¿Puedo cocinar? Tengo para hacer 10 panes y tengo 3 sopas de Lucio. Esto cura 6. Y ahora esto. Carpa la parrilla, hazte una. Y hazte también 10 panes, ¿no? Aprendiz. Bien. Y tenemos un puntito. ¿Qué hacemos, gente? Frugalidad, por el dinero. Marcadores de ubicación. Junk. ¡Uuuh! ¡Dios! Nuevo conjunto de armas. Arco fantasmal. Hostia, hay que matar criaturas fantasmales. ¿Y esto? Massa, hacha y gladius. A ver. No, esto no puedo crecerlo aquí. ¿No puedo crear un yunque, gente? Podadera de harang. ¿Esto qué es? Rabia, el día de aumento de 5% acumulable. Inflige de 800 cien de destreza, daño al objetivo y gana 3 de rabia. ¿Puedo venderte esto? Vale. Vale, aquí hay hierro. ¿Aquí no había una mina? ¿Esto qué es? Campamento de rastreadores de las tierras altas. No sé si he venido aquí antes. Ah, vale. Estos son los que te ofrecen... Los que te venden cosas por los colmillos, ¿no? Quieren descansar. Vale. Pues descansamos. Nivel de peligro promedio, 20%. Vale, sopa de lucio, pan, pan, pan y unas uvas. Y una botella, por ejemplo, ¿no? Perfecto. ¡Ajá! A veces desearía que pudiéramos parar en algún lugar y asentarnos allí. Podríamos convertirnos en los mercenarios locales, construir hogares, relaciones. Me cansa tanto viaje. Cuéntales a los demás tus miedos. Menos una relación con compañeros cercanos. Obtienen 15 y más una relación con compañeros cercanos. Gruñe todo el día. Malhumorado. Después de un descanso, los puntos de valentía ganados por la tropa se... No, coño. Charlar. Tanki Robin y Pony ha mejorado. Bien, ¿no? Guardamos, chavales. Vale, por aquí están los malos. O lo que hay que buscar por aquí. Están ahí, ¿no? ¿Emboscada? Toma, emboscada, ¿no? Humus, la comadre es a cabo. Hostia, son 7 personas. Esto puede ser duro, ¿eh? Les he pido por sorpresa, es lo bueno. Son 10 y 8. Hostia, son duros. Me va a doler este combate, yo creo, ¿eh? Vale, novatilla. ¿Hay algún alquero? Este, tío. Ragnar. ¿Dónde colocó a Ragnar, tío? No hay nadie junto. De tank. Vale, Torus. Bueno, Torus puede estar aquí. Guasón. Vale, creo que será así, ¿no? Va a atacar primero Humus. Y parece que va a por Torus, ¿eh? Lo haré de esta forma. Vale, pues le tank. ¿Tú puedes ir a por él? No, llega a por él. Tiene muy poco movimiento. Tengo que subir el movimiento a ella, tío. Vale, novatilla. ¿Tú llegas? Tampoco llega a ella. Le dejo acercarse. Quiere ir a por Ragnar. Vale, quiere ir a por Novatilla, él parece. No sé con quién empezar el combate, ¿eh? Igual podríamos utilizar a Robin. Vale. ¿Qué tal así, gente? Está bien, ¿no? A menos que este tío me empuje. No está mal, ¿no? Golpe debilitante. Hostia, solo tengo un punto de valentía. Qué pena. Vale. Debilitamiento. El tío se reduce un 50%. Vale, este tío pega poquísimo ahora. Bien. O debería pegar poco. ¡Hostias! Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Vale. Destrucción, orden táctica, investida. ¿Debería gastar un punto en esto? Yo creo que no, ¿no? Cuatro de daño la quemadura. Joder, se ha calentado esto. Coño, con esta mierda de la quemadura. Duro, ¿eh? No llega a por él. Qué pena. ¿Esto le afecta a alguien? No. Vale. Duro eso, ¿eh? Hostia, los enemigos pegan muchísimo, tío. Vale. Me toca. Cuatro a nueve. Tiene un martillo. Es que me da miedo porque tiene un martillo. Puede pegar durísimo este tío, ¿no? Ah, pero puedo moverme. Brutal. De hecho, es en el siguiente turno. O sea, si yo me muevo ahí, no me da, ¿verdad? Vale. Qué poco le quito. Voy a focusearlo. Vale, hay que moverse también de ahí. ¿Quién va a atacar ahora? Este de aquí arriba. Espérate. Me puedo mover, ¿verdad? Sí. No. Tiro un cuchillo. Me cuesta. Vale. Bueno. Uf. Aquí va a ser... Esto va a ser duro, ¿eh? No le desplazo ni nada. ¿Me puedo mover? Activo un ataque de oportunidad. ¿Eso quiere decir que me va a atacar? Va a tomar por culo. Atácame esta. Joder, con la quemadura, hermano. De este combate voy a salir bastante tocado, ¿eh? Hay que apoyar aquí, ¿eh? No puedo moverle. ¿Cómo hacemos esto, chicos? Tú estás peleando con él, me da igual. Vale. Vale, flechazo. Coño, la que le están dando al pobre guasón. Motivación, no hay nadie en el área. No. Vale, igual se muere con el veneno. Tiene cuatro, cuatro... Vale. Vale, le podemos matar. Se muere. Se ha muerto solo. Brutal. No. Me va a pegar de nada, ¿no? Oh, what? Voy a focusearlo, tío. Tanquea muchísimo. Seis. Vale, ¿quién va a pegar ahora? Va a pegar esta. Ok. Vale, ¿cómo salvamos a este tío aquí arriba, gente? Ok. Va a pegar el arquero primero. Hay que meterle en combate, ¿eh? Al arquero. Ok. Si avanzo un poquito, ¿le haré a mi colega? No. Buenísima, tío. Y de hecho voy a alejarme un poco ya. Au. ¡Qué asco! El disparo... El quad, ¿qué disparo es ese? Muy cheto, ¿eh? Me cago en Dios. ¿Quieres parar? Se ha muerto. Lo bueno es que la quemadura creo que es por... Parece que es por nivel, ¿no? O sea, es por sentual, que diga. Vale. Pero aún así no veas la que está doliendo, ¿eh? Mira, la se ha comido el veneno, tío. Va a pegar ese de arriba. Uf, está jodido este, ¿eh? Está bastante jodido el torus. Bien. Va a atacar el comandante, pues le debilitamos. Está muy debilitado el comandante, ¿eh? Va a pegar de mierda. Va, yo creo que a este le mato, ¿eh? Porque no he llegado con Ragnar. ¿Quién va a pegar? Va a pegar él. Pues ahora llega Ragnar. Uh, no se muere, tío. Dios. Se ha muerto ya. ¡Quemado! ¡Hostias! A ver, el daño es porcentual de la quemadura, ¿verdad? No creo que muera. ¿Vale? ¡Muerto! Y alejate un poquito más, por favor. No llego ahí. Vale, queda el líder. Buena hostia. Por favor, no te mueras. No tengo a nadie con quien curarle. No tengo puntos de acción. Morirá en su turno, ¿no? Ah, no. Morirá si sufre daño. Supongo que para su turno. Vale, hay que matar a este, entonces. Vale. Le salvamos, ¿no? ¡Guau! ¡Dios! Reparar todo. Y curarlos a todos. Tienen un montón de heridas. Sí. Perfecto, tío. ¿Qué me ha dado? Martillo de fugitivo. Cuerda, sal. Avance a los logros. Dios, ha sido un combate durísimo, tío. Y no ha subido nadie de nivel. Como cuesta subir niveles, ¿no? Para el pedazo de combate que acabamos de hacer, no ha subido nadie de nivel. Vale, que por aquí... Voy a explorar esto. Por ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay gente. Voy a guardar la partida. ¿Esta gente quién es? ¿Son bandidos y tal? Son demasiados, tío. Me supongo que son bandidos y tal, ¿verdad? A ver si hay algo por aquí. No parece que hay nada. ¡Ah! Por aquí ya he ido. Claro. Ok. ¿Qué le pasa a mi perra? Un segundo. No, no. No ha pasado nada. Está jugando. Vale. Granja rica, condenado a muerte. ¿Aquí qué era, gente? Advierto a los amigos del condenado a muerte al norte del lago cercano. Perdón. Ah, es aquí, ¿no? Es allí. Hay que ir allí. Por cierto, aquí me habéis dicho que puedo poner pistones. ¿Cómo hago eso? Colocar. Qué guapo. ¿Y cómo lo uso? Qué guapo eso. Qué cómodo. Oye, Jelly Bean. La escucháis, ¿verdad? La escucháis, ¿verdad? Gente, un momento. Vale. Esta zona es nueva, ¿no? O sea, aquí nunca había llegado yo, ¿verdad? Un montón de rom y cosas. No veo nada más. Vale. Uno de nuestros nuevos reclutas no ha regresado de su primera misión. Me estoy empezando a preocupar. Robar grano debería ser algo rápido y fácil. Algo debería de salir mal. Probablemente solo se haya retrasado. Parece una persona bastante capaz. Uno de tus amigos va a ser ahorcado. Joder, está laterando otra vez mi perra, tío. Nuestro jefe está dispuesto a reclutar a cualquier persona, incluidos refugiados. Los aldeanos nos culpen por aprovecharnos de la situación. Pero al menos no vamos a dejar que a estas personas se mueren de hambre. Flor inmortal. Especias. Rata. ¿Cómo me las arreglo para conseguir todo esto? Trabajo duro. Es mercancía robada, ¿eh? Vale, voy a avisarle. Le han pillado con las manos en la masa a las primeras de cambio. Nunca debía haber reclutado a un simple granjero. No tiene lo que hace falta. No pueden ahorcarla por mi culpa. Preparaos, chicos, nos vamos. En cuanto a vosotros, reuníos conmigo en la granja. Nos vendría bien vuestra ayuda. Jelly Bean, me estás estresando. Mi perra, me está estresando. No para de ladrar. ¿Eh? ¿Esto es una mina? Campamento de rastreadores de... Ah, vale, no. Vale, vamos a la granja, ¿no? Vámonos. ¿Por qué no corréis? Ah, sí. Se va a liar aquí, ¿no? Vale, hay que descansar. ¿Puedo cocinar? Me faltan... Me faltan muchas cosas. Vale, pues otra, 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 otra. Otra sopa de esta. Más pan. Unos champis y una copita de esto. Bien, ¿no? Puedes fabricar el estandarte. A ver. Anzuelo resistente. Estandarte, puedo hacerlo. Madera, tela y cuerda. Este estandarte representa tu tropa y tu orgullo. Compañero asignado, cualquier teniente asignado, llevarás estandarte con orgullo a todas partes. ¿Y esto para qué es, chicos? Te van a exigir a Ragnar, ¿no? ¿Y de qué me sirve esto? Vale. Por eso, este martillo no le vale a nadie, ¿no? ¡Ah, mira! Lo llevo con... Esto es una orgía de guerra. ¿Qué está pasando? ¡Liberadlo! No sé qué. Vosotros, habéis traído a unos bandidos. Mercenarios, ¿estáis dispuestos a permitir que nos masacren para salvar a un ladrón? No es más que un granjero desesperado. Dejadlo marchar y no os pasará nada malo. ¿Quién dice que no volveréis dentro de unos días para saquear nuestras provisiones? No, no dejaremos que ninguno de vosotros se vaya. Pues muy bien, ¿no? Luchar. ¡Ah, que tengo que elegir bando! Me cago en Dios. Tengo que elegir contra quién pelear, tío. Hostia, yo creo que voy a luchar contra... Los bandidos, ¿eh? Son menos... Ah, no, son lo mismo. Matón, cazador furtivo, saqueador. Pero estos van... Estos van hasta arriba, ¿no? De armadura y demás. Voy a elegir contra ella, yo creo. Obtengo correas ajustables. ¿Y esto? Pastilla de jabón. Ah, que me pongo de su lado. Ah, no, 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 no. Ah, no, sí, me pongo de su lado, ¿no? Quiero atacarla a ella. Vale, pero habrá NPCs que me ayuden. Algunos de los personajes que te acompañan son importantes. Si mueren, tendrás que reiniciar la batalla. Protégelos. ¿No me ayuda nadie? Vale, esto es una movida, ¿eh? Vale, este, jefe de aldea Odi. Vale, este es colega, ¿no? Me ayuda él. Vale, por aquí están rodeadas mis panas. Vale, aguasón, quítalo de ahí ya. Ponlo aquí. Soldado de a pie. Vale, este me la suda, este no es mío. Ragnar forada ahí también. Soldado de a pie. Ok. Vale, novatilla. Focuse al arquero, ¿vale? Que no ataque él. Que no ataque. Golpe debilitante, no. Bien, buena. Ahora el jefe. ¿Cuánto pegas? Catorce. ¡Adiós! Vete más lejos. ¡Cagón! Tomando un poquito de esto, ¿no? Me flipa el guasón. Entra y se va. Veneno. Durito el veneno, ¿eh? Uf, espérate un momento. Creo que tengo aquí un golpe bastante poderoso, ¿eh? No le llega a la otra. Qué pena. Habría estado increíble, ¿eh? ¿Puedo pegarle a alguien? Sí. Yo puedo one-shotearlo ya, ¿no? 10 a 13, si el objetivo tiene menos del 50% de la salud. Lo tiene, ¿no? Sí. Estoy gastando demasiados recursos. Me he metido un cabezazo. Au. El torbellino ese mete, ¿eh? Vale, pégale a este. Que no entable combate. Uh, está... Mierda. Está en torbellino aquí, ¿eh? Ok. Un golpecito pocho. Vale, este combate de pinta es fácil, realmente. ¿A quién va a focusear esta tía? Esto cuesta dos, ¿no? Vale, vete para atrás. Vete más para atrás, por si acaso. Uf. Duro golpe ese. El grito ese... El grito ese... Es... Da igual el... La distancia. A ver. Hace lo que el título es vivo o muerto. Todos los aliados combatientes ganan contraataque. Ah, da igual el rango, bestial. Mierda, me he envenenado por correr mal. Contraataque, ¿no? ¿Le he contraatacado? No me di cuenta. Bien. Ahí está el contraataque, ¿no? Ah, no, estás en soldado. Soy tonto. Vale, aquí no puedo hacer nada, creo. Bueno, puedo cargarme a este tío. Bien. Conocedor de los escudos. Eso era... 5% de disminuidad del guardia cuando se sostiene un escudo. Ok. Muerto. Buen contraataque, ¿no? Le ha pegado a sus colegas. Qué tonto es. Tremenda hostia, ¿no? Pum, pum, pum. Grande Ragnar. Toma. Tontito. Es que no quiero estar del lado de bandidos, chicos. Lo siento. Mira a ver a quién le disparas, ¿eh? Vale. 75. Nah. Me cago con Dios. Pensé que estaba en combate con él. No voy a dejar huir a nadie. Nunca, jamás. Hay mucho veneno aquí en medio, tío. Hay demasiado veneno. Tú ya has atacado. Vale. Le tank. No llega. ¡Hostias! Es que, ¿cómo hago esto? Hay mucho veneno en medio, tío. Bueno, mira, me la suda, gente. Ya está. Por la tontería, ¿sabes? El veneno... Sí, se va a acabar ya el combate, coño. Vale, subí de nivel. Tela, tal, nadaga, pim, pam. Reparar. Va a reparar todo, venga. Tú tienes una lesión. Vale, le culo. A ver la granja. Lo hemos resuelto, ¿eh? Muchachos, ya dejáis llorar. Habéis dejado que orquen a mi marido. Ojalá se os lleve a la vez. Es verdad. Que era el marido de esta. Ah, que te ven. Vuestra intervención desafortunada casi nos cuesta la vida. Pero ya que habéis matado a los bandidos por nosotros, estoy dispuesto a perdonaros. Aquí tenéis algo por las molestias. Ahora arrancados de aquí y dejad a la buena gente de la ciudad en paz. Correas ajustables, chicos. Movimiento más uno. Esto es para el de tank. Se lo voy a poner a ella, ¿eh? Por cierto, ha subido de nivel torus. Y a ti te vamos a poner modo tanque. Esto. Golpe crítico. No, a ti no te voy a poner modo tanque. Te voy a poner modo puto bestia, ¿sabes? Dos a la fuerza. Ok. Y hut. Level 3. La descarga y ya tenemos uno con atal... Este. Armadura ligera. Nice. Constitución o destreza. Alquimista, equipo... Vale. Esto puede poner más vida, fuerza, voluntad, movimiento... La destreza, ¿no? Perfecto. Hay que pillarle un arco al gilipollas este. Y armadura intermedia... A este. Para ti. ¡Hala! Hemos avanzado un montón hoy, ¿eh? Que llevamos una hora, chicos. ¿Me están viendo por mí? No llega, no llega, no llega, no llega. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Hay que hacer esto, hay que hacer estas dos... Hay que completar todas estas misiones... Colmios de no sé qué... Paso fronterizo... Hay mucho todavía por hacer, ¿eh? Cuidado que no me vean los de allí. Gente. Brutal. Si venís a Twitch, continuamos allí, ¿vale? Tenéis enlace en la descripción. Espero que os haya gustado. Guapísimo, como siempre. Nos vemos. Dejad un like, que no cuesta nada. Chao.